Música y sentimos orgullosos de tener servidores públicos como antonio juan zamora a diferencia del partido ese 18 de marzo en la papeleta de senador por acumulación no como yo estaba diciendo que no me vea la casilla una hacha por antonio es la asamblea es la asamblea es la asamblea la sociedad la sociedad tiene caballeros tiene personas mayores tiene personas con experiencia tiene personas educadas tiene personas menos educadas profesionales universitarios profesionales de la vida la sociedad y un paseo de los trovadores como el que tenemos en la calle yoyeti se debe gracias a la ayuda de personas como él y de otros legisladores que presentaré a continuación me refiero al amigo quien fuera en una ocasión presidente del senado de puerto rico antonio toni pasa al sabor a si es que la gente no状 la es que no pueden tener en la elección más difícil del partido popular tan difícil o más difícil de la de muñoz en el 40 por lo tanto siguiendo el consejo de muñoz aquí estoy nuevamente en la papeleta de senador por acumulación para que si ustedes entiendan que la peachave de raines y gasa de gris a la que yo pueda seguir sirviéndole, como lo he hecho, con la honestidad que me ha caracterizado y la dedicación de toda una vida, aquí estoy disponible para que voten por el número 4, en la papeleta de Senabal por acumulación. Al llamado de yo, ustedes están aquí. ¿Por qué? Porque ustedes están conscientes de la responsabilidad que tenemos todos para bajar a este gobierno de Pato, para llevar a un partido que es la esperanza de Puerto Rico como es el Partido Popular. Y visualicen esa hacha en estos momentos, ¿en qué más se necesita? Para con esa hacha, tumbar la palma, vender el voto, sacar la palma, coger la palma y secarla, con esa palma, hacer palma y la palma del Partido Popular de la República. Popular, una persona que ha defendido a los musculados de este Partido Popular a través de toda la trayectoria de su vida. Lo han hecho con arisco, lo han hecho con determinación, con valentía y hoy lo apoyamos en esa aspiración porque creemos en su trabajo y porque ha demostrado ser su aliado, aliado del pueblo puertorriqueño primero. Y también ha sido aliado de este pueblo de Isabela cuando estuvo presidiendo el Senado. Mucha buena ayuda que recibimos de Toni como Presidente de este Senado. Muchos más, yo quiero dejar con ustedes a ese Senador y próximo Senador nuevamente, Antonio Toni Juan Álvarez. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Que viva el Senado. 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 Que viva el partido Popular de la República. Que viva el Senado. Que viva el Senado. Que viva el Senado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!